¿Qué es el rapto y la privación injusta de la libertad? ¿Ahorita les están haciendo exámenes de medicina forense? Efectivamente, a primeras horas de esta mañana las menores fueron remitidas a la dirección de medicina forense donde se le están practicando todos los exámenes, tanto toxicológicos, físicos, médicos y psicológicos a efecto de verificar la salud mental en la que se encuentran estas menores posterior a la privación injusta de la libertad donde estuvieron sometidas. De igual manera se está evaluando si estas menores estuvieron bajo el efecto de alguna droga y si también fueron víctimas de algún abuso. Hasta que estos exámenes, estos dictámenes de medicina legal no estén a la orden del Ministerio Público pues nosotros tampoco podemos saber qué otros delitos pueden haber estado ocurriendo en este hecho. Secuestro no, pero sí hay un rapto, o sea, se las llevaron de manera involuntaria, o sea, que ellas no tenían voluntad de irse con esas personas. Bueno, recuerde que estas son menores de edad, de 12 y 13 años ya el Estado y la legislación le dice, bueno, una, que el Estado tutela el bienestar de estas menores y dos, que ellas no tienen voluntad propia. Por lo tanto, aún y cuando ellas hubiesen querido irse siendo que son menores, pues se entiende que es obligado. Sin embargo, hasta que no concluyan las entrevistas que le está haciendo el psicólogo forense a estas menores, no podremos nosotros determinar específicamente las circunstancias que motivaron a que estas menores salieran de sus hogares. Sí hay diligencias que nos orientan ya a saber quiénes son las personas con las que estas menores se fueron y dónde se encontraban. La Policía Nacional ya se encuentra realizando las diligencias, pues, pertinentes a efecto de lograr darles captura a estas personas. Gracias. 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 Gracias.